Hola que tal amigo, el que te habla es el Mono Pavel, muy contento, me siento y emocionado que un pequeño, pequeñito, pequeño tamaño, chatito como nosotros le decimos, es hincha del Mono Pavel nos ve siempre en las redes sociales, en Youtube, en el Facebook, en la página y me ha querido conocer en persona, acá está mi amiguito, ¿cómo te llamas? Alfredo Castillo Chinchay Alfredo Castillo Chinchay, ¿de qué lugar eres? De Ciudad ¿Primera vez llegas acá a la capital, a Lima? Sí ¿Primera vez? ¿A quién has venido a ver de los cómicos ambulantes? Al Mono Pavel Claro, qué emoción, qué alegría de ver estos pequeños, chiquitos, de ver al Mono Pavel y hoy día voy a trabajar acá y un saludo para toda la gente linda de Piura para que tu mamita, tu mamita, ¿cómo se llama? Alberto, mi papá ¿Tu papito cómo se llama? Alberto Alberto, un saludo para el señor Alberto, acá está su hijito, lo estamos cuidando aquí en Lima no vayas a pensar que lo vayan a robar o de repente lo van a agarrar como rata acá lo tenemos cuidando ¿Tu mamita cómo se llama? Isabel Isabel, un saludo para la mamita Isabel que está en Piura nos vemos, chao, cuídate y despídate hermano Gracias por estar acá con el Mono Pavel Bien, caramba, nos vemos, chao, cuídense, batería, es mi causa, saludo, pecao, saludo Saludad